Por las risas y lo que pueda surgir Como siempre Píllate el desafío en los archivos Sí, sí, es lo que voy a hacer ahora Revisa tus diarias Yo tengo que escapar y recoger un objeto nuevo una vez Que ya es dos cosas en una que va a ser gracioso Y otro que es rescatar tres supervivientes de ganchos Utilizando el fulano este Que eso yo creo que malo será Salvo que me muere yo primero Que soy capaz Yo tengo un... Uf, a ver, estoy perdido Porque me ha salido el compendio Yo tenía cosas en el tomo 5 Adiós Si tenía aquí cosas por cobrar Profit Sí A ver, sí, entonces Este tomo 4 No tenía nada Vale, de todo esto no tenía nada Porque ya, vale Tiene el 6 Tengo aquí una cosa en medios Que es el que quiero ¿Y qué? ¿Qué abrieron entonces? Ah, el tomo activo es como otro nuevo, ¿no? O sea, tienes otro tomo que tiene sus historias de desafíos que te dan lore Y sus historias de desafíos que solo te dan desafíos O sea, puntos de sangre Y luego aparte abrieron la grieta Con lo cual cuando haces las cosas del tomo Te dan puntos para la grieta Y al subir nivel de la grieta sacas cosméticos mierdas O sea, el tap pasa temporada toda la vida Vale, vale, sí Vale, guay, pues nada Eso creo que lo voy a dejar Porque Tengo una media listo Ya Entonces, yo tenía una diaria con David No, David que no era Dwight Fairfield Este Perfecto Tengo que subirle de nivel Pues si me llega al menos para nivel 5 Sí, me llega al menos Pues cuando estés listo Dale Vale En el Leaks by Daylight Dicen que se registró en la base de datos de Steam Un nuevo DLC Para el juego ¿Hm? Imagino que será El de recientivo Me llegará para 129.000 Me llegará para... Sí, supongo que sí Voy a subirlo a nivel 10 No sé si me llegará Sí, seguro que sí, hombre Que el nivel 10 es casi regalado Oye, ya, me falta un nivel y ya estoy Ok Ok Vale Vale Nivel 10 Venga Listo Vale Pues me equipo Que sí Vale Venga No sé ni lo que hace este tío Ese Las suyas básicas es de Hacer que los demás hagan mejor sus cosas Cuando están cerca de él y cosas así Si no recuerdo mal Si Cuando la gente está cerca de mí Hacen las cosas más rápido Madre mía Yo que hablo de skins que llaman la atención Ya te digo Riquísimo Que si me dices que estamos en navidad Y que tal Pues bueno, tienes excusa Pero ahora mismo ya no es excusa Ahora es que quieres llamar la atención Por Dios Bueno, sí Tendría sentido Esa no es la que cura Vale Ya que no la da falta Y Rodet Modell La que cura, sí La pesadilla, ¿cuál es el? El de... El Freddy Krueger este Pues no lo había visto nunca Las pocas veces que me enfrenté a él Me parece recordar que me desgraciaba Tiene una mecánica Tiene una mecánica rara De que te tienes Que dormir, o sea, te tiene que dormir Para poder golpearte, no sé qué rollo Entonces hace cosas malas O sea, sin hacer nada, creo que al minuto Los dos minutos o algo así, te duermes Pero hay despertadores después por el mapa Para despertarte Y rollos raros, no sé Es raro y como no lo puedo pillar sin pagar Pues no me sé los detalles Pero ya te digo, creo que nunca le gané Que tendría sentido Que Freddy Krueger Pues eh... Puede ser así Tiene que dormirte Pues a ver En la práctica se nota muy poca O muy poco la diferencia Pero bueno Ah, cuando terminas de reparar un generador O cuando fallas reparando un generador También te despiertas Ah, genial Y tiene cosas que impiden Reparar generadores Pero cuánto le dura esto ¿Tú encontraste algún generador que puedas reparar? Yo no he encontrado nada Yo es que encontré uno Pero debe tener alguna habilidad para bloquearlos Y de momento no le puedo fozar Bueno, he encontrado la puerta de salida Que es un detalle Genial Ahora estamos dormidos Y el despertador lo he tomado por culo Y este cacharro Que nada Que está bloqueado Estoy despertando todos los cuervos Madre mía ¿Qué haces? Ah, mira Yo tengo aquí un aura de uno de vosotros Ah, y Freddy Krueger viene ahí Cuidado No me hagas a por mí ¡Hijo de puta! No me pego A ver, a ver Pues no, así ¿Y esto de aquí? ¿No es un despertador? El despertador puede... Sí, un despertador lo he despertado yo Pero me voy a dormir ya otra vez Ya, bueno, bueno Ah, si estás despierto y te encuentras a otro Que está dormido Le... ¿Lo despierto o qué? Sí Ah Pues es que este eres tú Sí Ah, vale Ah, estabas desperto Sí Ah Lo que veo Lo que veo es que ahora lo escucho muy cerca Y de hecho Me tiene fijo Ah, no Va por ti Hostia Uff Qué mal lo hizo Pero de alguna forma Me quedé al otro lado No, no ha visto Y al lado del gancho De puta madre Ya te levanto Ya te levanto yo Tío, me quedas dormido No me jodas Voy a por ti Ah, no Que no puedo saltar por aquí Vamos No tengo que curarte ni nada, ¿no? No puedo curarte No, a este no Son pupas Vale Vale Yo sigo teniendo que sacar a gente de ganchos Eh, creo que viene por ahí, ¿eh? Ah, que está muy en cuenca Hostia No Estoy ciego Estoy ciego Estaba mirando para atrás Pensando que volverían por detrás Ah 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 A nosotros lo descolgaron ya, parece que sé Voy a entrar en la casa A ver si Vale, ahora yo voy a ver si No hay nada arriba en mi nemaz Ups, me quedo dormido otra vez Pfff Pfff No sé que se quice Pfff que está roto de puta madre. Vale. Nada por aquí... Nada por aquí... Y hay alguien que va a colgar. Oh, allí lejísimos, vale. Ah, me mira, un chisme aquí, ven. ¿Qué dices? Ah, vale, es una pesadilla. Eh, pero es de verdad. Es que se puede teleportar. Ah, pero este te lo sabote, chaval. Ah, no. ¿Eso eres tú? Sí, eso era yo. Pues pensé que se lo había saboteado este gancho. De hecho, se lo había saboteado. Pues... Se recarga al minuto, creo. O 30 segundos, no sé. De una miseria. Ah, joder, vale. Ah, qué bien. Que se hace invisible cuando la de gana. Qué bien. Pero te voy a contar una cosa. Me voy a morir. Cómo te quedas. Corre mucho más... De lo que recordaba. De lo que recordaba. Vamos a... A traerme unas cosas. Igual tengo que desconectar un momento. Muy bueno. Bueno. Pues... Tranquilo que perderemos igual. Bueno. Con un poco de suerte... Me da tiempo a morir antes. Yo estoy en un cancho de morir. Vale, voy a quedar dormido en... Ya. Ah, qué bueno. Cuando fallas... Sí, te despiertas. Te despiertas. A la mierda, hijo de puta. Buah, vaya ostión. Vale. Ya entiendo. Cuando estás despierto, cuando te pega no te hace daño. Solo te... Solo te duerme. Vale. Hay que seguir aporreando. ¿O lo han cambiado? Espero que sí. No, no. Lo han cambiado ya. Lo han cambiado ya. Como usted. Júrame, perro. Si vienes hacia el otro lado... No, no. Ya me está curando el otro. Pero bien. Creo que viene a por nosotros ya. Sí. Viene, viene. Viene, viene. Joder, y me pega a mí. Me cago en la puta. Te está haciendo lo mismo que a mí. Bueno, y que al resto, parece. Parece que quiere traernos a todos... ...en el puntito adecuado. Antes de cobrar nada definitivamente. No, no. A mí ya me cuela. Ah. Ah, no. Está buscando a John. Lo dicho. Quiero traernos a todos a punto de morir. Tengo un despertador aquí. Pues vale. Si te vale aquí... Hostia, pero cómo corre tanto este cabrón. No la pinta esto. Cogió al que le faltaban dos. No. Lo han chufado. Lo han chufado, eh. Ah, ese ya... Estáis allí lejísimos. Ya lo estás levantando todo, no? Sí. Yo me auto levanté que ya es mucho. Vamos. Ah, vale. Si no, voy a por vosotros. Me date. Vas tú, vas tú, vas tú. Intento ir yo. Que veremos si lo consigo. Porque la cosa no está... ...muy guay. Mira por mí el cabrón. Sigue allí, ¿no? O ya lo he levantado. Al otro lo saqué. Pero a mí me va a matar. No está. Pero bueno. La misión de sacar a tres de gancho se la hice. Bueno, tío. Es que están todos... Como mínimo... Subo eso. Es que es muy rápido. Y aún por encima te tiene... Los teleports y tal. Y cuando estás despierto casi no lo ves hasta que está casi al lado y cosas. O sea, es complicado esto. Ya te digo que yo nunca le sobreviví. Y me dio tiempo a hacer la diaria por los pelísimos. También te digo. Joder, qué buena. ¡Uh! Tontísimo este. ¿El cazador? Sí. Se metió dentro de una... ¡Adiós! ¿Qué me ha pasado? Joder. Joder, tío. No encuentro un... Va, la mierda. Buena. Y además el tío iba sin nada equipado. Qué tío más raro. Hostia, le he de continuar en vez de observar. Va, me trinca fijo. Ah, pues no. No me trinco. ¡Uh! Me pasó de largo. Buenísimo. Pero John está muerto, ¿no? John y yo armamos. O sea, que ya solo quedo yo. Sí. A la mierda. Está limpio. Dime la cara. Pero ya. Está limpio. No me trinco. Está limpio. Rápido de Edinburgh. No me trinco. No me trinco. Barbaro del lugar. Pero ya no me trinco, me trinco. Bueno, pues nada, abrí un cofre, ya es el detalle, algo, 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 mucho en altruismo y poco en lo demás. Joder, el Dachryos, que lo tiene todo en morado. No, es que se lo tiene nivel 50. Joder. Y aún así, ya lo es lo que hice. Not bad. Bueno, ahora reparar generadores. Pues... es que están viniendo. Bueno, si no te dejo tirado en un momento y ya está. Vale. Tampoco es como si estuviésemos jugando en competitivo. ¿Cuánto vas a tardar, por cierto? Pues espero que no mucho. Porque me vienen a dejar unas cosas y ya está. Ok. hay que parmear. ¡Ah! falta el asesino este juego tienen que adaptarlo para ver y va a ser muy gracioso pero vas a que en tercera persona se pierde le quitaría la ventaja a los puedes poner un mapa o algo así siempre puedes dejar el modo ver sólo para el asesino ya pero entonces seguro que se puede hacer algo pues no hace falta pones un mapita debajo como unos avisos de por donde te veo bueno venga hay que salir que este tipo que es la diaria de salir con este tipo y me parece que va a estar complicado bueno pues aquí estamos cargando alguien tiene pce lento soy yo con lo que tardo en carrera del asesino yo apuesto por él joder oye que va a su ritmillo por eso otros juegos tienen el calentamiento sí oh ya estamos santuario de la cólera vale estoy del lado de la médico yo estoy a tu lado también perfecto así que vamos ah que jugamos el otro día no sé si exactamente esta versión pero era en el japonés hasta sí creo que aquí arriba a la izquierda había un generador no por cierto te fijaste te fijaste en quién era el asesino no no ah esos sonidos me suenan que era el doctor el doctor puede ser me pareció madre que te parió eso fuiste tú sí eso no no ya se que no ahí viene ahí viene es que sois unos capullos ay ay corre encima te caza a ti no no me cazó no no me cazó no no me cazó por aquí hijo de puta y no le ha azoscado al a ver tío el cuervo ten cuidado que está cerca a ver más que tengo habilidades de ir más rápido vamos a la vez a la zona jaja jajaja pero ahora ya corro jajaja pero no pendios alrededor claro oh mira que sitio bueno para esconderme aquí cuando me llamen los colegas jajaja jajaja cuidado con el huervo jajaja pero si ya había pasado ahora ya va a otro Esto no Se ven muy mal aquí Los generadores, ¿eh? Habrá alguno ahí dentro de la casa Bueno, eso no fui yo, ¿eh? Mira, voy a probar dentro de la casa Vale, yo me voy por aquí Por la derecha Ok Hay aquí uno Sí, tengo aquí uno Voy por ahí Y tengo también al asesino ¿En serio? Sí Me ha parecido de la nada ¿Tienes niveles de locura? No sé qué es eso Porque igual no es serio Igual fue una alucinación No, no Ahora sí que tengo niveles de locura Te va, ¿eh? Lo tengo, lo tengo fijo Lo tengo aquí seguro, vamos Ahora, encima me está llamando Me cago en la leche Hace gritar Bueno, vuelvo ahora No sé No 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 ¡Ah! ¡Ah! ¿Qué me va a hacer? Mierda Mierda Y me dio como un golpe solo Vale Vale A donde me está llevando Hay un cofre justo al lado ¿Me vas a campear? Que asqueroso ¿Por qué no puedo curarlo? 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 Ok, ya estoy de vuelta Y sigo vivo No sé Te ha salido Muy bien Lo que pasa es que tengo unos cuerpos encima dando sin parar Sí, eso se te van uno por minuto Vas a tener que intentar ir por los exteriores Hasta que se te quite Porque si no te va a escuchar Bueno, creo que se me han quitado ya de hecho Vale, ya tengo un generador ¿Estás cerca de la que está colgada? No Estoy a tomar por culo Pero tampoco Y es una putada Pero tengo un generador aquí Así que voy a este Ah no, que ya está funcionando Mierda Tienes que fijarte en la diferencia de sonido Ah, pero mira Aquí hay otro Hola ¿Eres tú, no? Sí La otra murió Pues Ya lo siento Ah, tres en el mismo sitio Es mala idea Los tres en el mismo sitio Sí Y va al revés Esta prueba Sí, es por el nivel de locura Eso está encendido Falta buena Ya, otro nivel de locura Venga, vamos Ugo, ¿qué me ha visto? Uf, le va fatal el ordenador a este ¿Por qué lo dices? Porque le estoy pasando por delante ¿Está cerca o qué? No, no, no Se está O sea Él se mueve Se mueve Pero va lento Es como Como que le pasa delante Y no se entera Vale, no me dio Perfecto Esto está funcionando Ya Nos falta un generador Ahí está Es una buena pregunta Estaba pensando si estaría en algún sótano o algo Pero Uf, sí Se me va la olla mucho Que veo gente Donde no la hay Sí La primera vez que juego contra este tipo Es bastante gracia, Seth Vale, es una salida Ahí ya estuve Allí No, es una parpadea Sí que está encendido ¿Dónde se me pasa la locura? El nivel 2 No sé No sé si entre nosotros nos podemos bajar el nivel Pero si no Creo que no puedes bajarlo hasta que estés al nivel máximo ¡Hostia! Uf Uf Pensé que no tenía delante Pero no Voy a intentar subir ahí arriba A ver Ah, no, es que igual está él ahí arriba Sí, sí, está él ahí arriba Vale No me había Pero no se mueve Sube arriba Y arriba hay Sí, arriba hay un generador Y pero hay una No sé si está No, no estás tú Está la otra Se está moviendo Pero salió de la parte central Madre mía, qué sustos mete esto, chaval Venga, vamos Ahí viene Bien por ti Yo me voy Sí, sí, yo también Nivel 3 de locura Es muy mala cosa Recuperar Cordula He pasado La prueba De milagro Vale, he recuperado la Cordula Bien, perfecto Si puedes vuelve Al generador Mierda, tío Me ha visto algo Está campeando el generador De puta madre Pero me parece Increíble Que solo haya uno Vale Volví al nivel Uno Ya me ha vuelto loco De todo Vale 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 Anda, mira Encontré uno que no es ahí arriba Vale Vale Ahora a ver si sabes ¿Dónde estás? ¿Qué dirección? Es un extremo En una esquina que sobresale Es difícil de explicar Pero desde el centro Te viniste ¿Hacia qué dirección? No tengo compás Es una zona que tiene unos muros de madera Y hay unos farolillos Y una zona con piedra detrás No tienes compás ¿No sabes hacer círculos bien o qué? Tengo un fulano que me persigue ¿Cómo lo ves? Bien, entonces puedo ir al medio Venga Venga Y esto es otro generador Hay dos generadores pegados aquí Claro, por eso nos faltaba Ya me perdían Venga, ya está la conseguimos Tú has abierto de sobrevivir Para la diaria No, no me tires del cable No me tires del cable Vamos a esperar otra cosa Hombre, venga Me está persiguiendo Vale, vale Que siga persiguiéndote Que me queda medio generador Joder, ya tuvo que venir la tipa esta a liarla Yo también paso del medio generador Y ahora me está viniendo No, si no Sí, pero porque viene a por mí 25% No, no, no Tío, que tienes que sobrevivir Para la diaria Para la diaria Ya, ya No te escucho No Verdura para cenar Habrás he visto Estás vivo, ¿no? Sí Estoy en una puerta, de hecho 50% 60% 66% 70% 80% 90% Vamos Venga Bueno, yo me piro Que necesito la diaria Sí, sí, me parece bien Te dejo vendido Sorry, tío Mírame Si quieres enterrarte un rato Si tú abrestes esa puerta Entonces Ah, este es mi segundo gancho Ah, ya te sacaron Te sacaron, sí Pero ahora está la otra tirada Y me jode por ella Le está campeando, ¿eh? Yo de ti me he pirado Sí, lo veo La única opción Sí, sí, la está campeando máximo, además Lo que pasa es que tampoco sé dónde está el salido Pues A tu izquierda, creo Por allí adelante, creo Estoy muy equivocado Qué cabrón Como la campeona Sí, allí, allí en frente Pero eso está que está abierto Sí, creo que sí Bueno No Pues no Y desde ahí Puede ver esto Sí, sí que puede Pues pinta mal Te viene Te viene Te viene No Ah, no Ah, no Aún no No Aún no Aún no Aún no Aún no No podía hacer nada Puedo intentar liarlo Y luego pasar corriendo Y sacarla Era muy arriesgado Y quedaba muy poco tiempo Ay, qué espectáculo Qué buena Sí, señor Qué tensión Que no me veía Y yo Vamos, vamos Nuestro altruismo No ha sacado nada A ver Porque es que estuve Yo fui el que hice los generadores No salvé a nadie El que lo hizo muy raro fue él Me hizo muy raro Me imagino que era el ordenador O algo que no le daba bien Porque se notaba que No sé Bien, level 11, vamos Vale, seleccionar desafío Que toca ahora Interactuar con glifos Curar Seis estados de salud Pues me voy a quedar con este otro Bueno, espera Dame un segundo Porque voy a ver Si puedo echarme otro Si interactuas con Vale Si interactuas con un glifo azul Sufrías el efecto De ceguera o inconsciencia Qué bien Yuhu Me ha quedado nada más Una más rápida Estoy viendo que el pase de temporada De ahora La grieta Tiene varios Cosméticos para la cazadora Me tomas Me tomas 63 días ¿No te pasa que cuando lees Lo de ese peto Lees COVID? Pues no No me pasaba Pero ahora que lo dices Qué espectáculo la partida Sí, sí La verdad es que Te faltó gritarle ¡Ahí te quedas pringao! Me he jodido por la otra Pero bueno No, no Si yo me refería a la otra Ah, no Eso es muy badmander Es que fue lo que te hice yo Vamos Ahí os quedáis pringao Pero ya está Esa era la diaria Ahora ya Ahora ya Mi diaria es escapar Creo que son nueve segundos más Del asesino Y esta es la de correr Así que espero que me dé tiempo A escapar nueve segundos más Madre oscala Uh, Jake Park ¿Te suena? No Pero es la primera Uy, Sheryl Es de los que están gratis Y Sheryl sí que es de pago Claro Sí, sí Sheryl es de pago Ah, pues El Jake Park este No lo he usado nunca Pues Es el cuarto Del juego Voluntad de hierro Espíritu calmado Y sabotear Creo que Vale, sí Es el que puede sabotear Sin herramientas Al resto de cosas No sé qué hacen La verdad Ya ves lo que tiene Estoy pensando Que ya que tengo esto así Lo mismo me cunda más Y es uno de los que tengo subido Así a lo loc Mira otra vez que el asesino No está 2, 1 Y venga Me acabo de acordar que a este le tenía que quitar una habilidad Para poder sacar el logro en Steam Bueno Cosas que paso Uy, los mellizos Contra estos nunca jugué Fueron los penúltimos que metieron Al pequeñajo se le puede pegar hostias Pero si te salta la chapa y te coge Te la lía parda Ya, ya Esto es lo que estaba poniendo aquí Que va a hacer un ruido y que ten cuidado que no te dan Bueno, bueno, bueno Pues aquí estamos viendo la vida cargar Ah, ya está Bueno, mucho mejor que la otra Uy Hay más luz de lo habitual Sí Mucho más Campos podridos Vale Veo un generador delante Vale, pues venga Joder Y veo un asesino gigante A mi lado Que se va persiguiendo otro A mí Ay, no Pues estamos los tres aquí Sí De hecho A quien le está zurrando Esa es la otra Está intentando liar Y me lío Efectivamente Sí, se la ha liado Bien, empezamos Ah, bien Estaba escapando hacia el ganch Perfecto Estoy A su lado Literalmente Ah, vale Tengo este tío ya equipado con las tres O sea, que me valía para el logro No quería hacer esto Ahora Al carajo Al puto niño Quiero saber dónde estamos Bueno, no sé Pero yo me he pirado corriendo Me venía bien una curita Que venga por mí, hijo de puta Deja que te coja Deja que te coja y le zurro yo Vale ¿Cómo se hace? ¿Cómo se hace? ¿Cómo se hace? ¿Cómo se hace? Hola, hola Eh, no puedo ayudarte ¿Puedo estar? La madre que te parió Pensé que podría pegar una patada, vale Ahí está Cuidado que vale Joder No, si ya te digo yo Bueno, no matada, tío Desde que te cojo esta vez Dios, que feo es este bicho No me son dos al menos si a meses Pero Joder Joder, que alcance tiene Bien lejos estaba yo ya De la puerta, joder Bueno, ya viene alguien a por mí No estaba tan lejos, eh Si te sirve Buah, y esta es mi segunda ya Madre mía Bueno, tío Esto es increíble Joder, como un generador Joder, como un generador Joder, como un generador Bueno, voy a curarme Esto está encendido Vale Está yo un cofre aquí Donde estoy yo ¿Dónde? Un puto niño otra vez Corriendo detrás de mí El hijo de puta Si los... Ah, joder Antes no era que si Lo esquivabas Se moría o algo así No tengo ni idea Vale, aquí dentro hay un mapa ¡Que se me ha tirado encima! Sí Se te saltó a la chapa ¿Puedes moverte? No Tengo que quitarme lo primero Vale Veo, aquí Pero ahora viene por mí Ah, joder Que está ahí Vale Te decía que vienes por aquí Porque por ejemplo Si te sigue el crío Y le tiras el pal encima Te lo cargas Y yo podía curarte Cuidado que está ahí El tío ¿Ves? Ya la ha metido ¿La Sheryl? ¿Dónde coño está? Allí Del otro lado Allí a lo lejos Hostia En el sota ¿No? O sea que esta A lo que va Es a Ir por ahí pateando Con El pequeño Coger a la peña Supongo que correrá más Pequeño Sí, claro que correrá más Sí ¡Uf! ¡Qué cabrón! ¡Qué hija de La grandísima! Se quedó en las escaleras Del sótano Y se fue corriendo Como el pequeñajo Ah, sí Entonces Tiene muy fácil Volver al sótano Y dar una hostia Si alguien escapa Bueno, estoy levantando En segundo generador Bueno, sí hombre Me voy a quedar aquí esperando Espera No, 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 no No, 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 no Este que está arrastrándose para aquí Eres tú Yo estoy de pie de momento De momento estoy de pie ¿Y aquel que está tumbado? Hay dos tumbados Vale, ese lo ha colgado ¡Joder, puta! ¡Guau! ¡Oh, Dios! Vale, me dio ¡Ah! Estoy curando la Sheryl, pero no lo pienso En este juego hay demasiados En este juego hay demasiados ganchos Sabotealos Igual puso alguna mierda a él para que apareciesen más también Bueno, el Subject 1 Va a estar jodido, jodido, jodido Salvarlo Pues yo ni te cuento No, el Subject 1 ya está Anda, vamos Vale, no puede ser, estoy yendo a panel Estoy donde te solté Con el generador que había ahí Uy, me costó mucho verte, eh ¿Por qué lo dices? Porque no se te veía Casi nada Es el camuflaje de la ropa, tío El camuflaje de la ropa Amarillo sobre amarillo Sí, 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 está muy bien Yo cogí ropa para la noche, no para el día Y si me curas ya Ahora cuando... Sí, entonces terminamos Había un cofre en el sótano Si le echas huevos Pues igual, sí Creo que tengo que pillar uno más Huevos le hemos echado Huevos le hemos echado Huevos le hemos echado Joder, todo mismo Uf, lo teníamos al lado ¿Puedes matar? Lo teníamos al lado de ese Ya, ya, por eso digo Qué huevos le hemos echado Tal cofre, tío No me lo abras Quítate, quítate Vale, vale, todo tuyo Me jodas, eh Es que es una de las pruebas Que tengo que hacer Vale, vale Ahora si quieres esto Va, es una caja de herramientas como la que ya tienes. La que tengo está gastada. Eh, tío, ocupado. Me cago en todo. Te veo a ti. Pero no hagas eso, tío. No, es que te la lía. Bueno. Dos por uno acabo de hacer. Sí, sí. Ay, hijo. Ario, es que hay muchos que me ha tirado ahí también, eh. No está bien. Pues yo, al meterme a tu lado, ya ni te cuento. No, tío, no, tío. No llegas, no llegas, no llegas, no llegas, no llegas, no llegas, no llegas. Ah, que me soltó. Qué cabrón. Qué injusticia. Pues yo pensaba que se podía patear al crío, joder. Yo recuerdo algo de que se lanzaba y quedaba tontado un rato y le podías patear o algo. Se ve que lo cambiaron bastante desde que salió, porque, uff. Pues la serial esta lo ha hecho muy bien, eh. No sé qué coño ha hecho, porque no le habéis visto hacer nada. O sea, hubo un momento que estuvo tumbada, por algún motivo no la cogió. Tampoco sé si llegó a hacer algo con algún generador, la verdad. Sí, este último lo ha levantado ella. No me jodas. El puto niño pequeño me ha pegado. No me jodas. No me jodas. Bueno, pues nada. Ya no tengo tiempo más, ¿no? No. Vale. Pero la diaria... Voy a echar una de asesinos. Me la ha hecho. Bueno, profit. La crítica... Bueno, creo que me la ha hecho, sí. La diaria me la ha hecho. Y me faltan dos cofres aún. Joder. Uh, 84.000 puntos. Llega un superiente seis veces con purga. Como la plaga. Pero no tengo la plaga, o sea que... Esta vez en altruismo a tope y todo lo demás. Lograr. ¿Cuántos fragmentos iridistentes dan falta para comprarse a alguien? 9.000. Ah, bueno. Llevo un... 10%. Un poco más. Tu recambio nuevo de accesorio de la caja de herramientas es una pena haberlo tirado a la basura. Eh... Lo usé, lo usé. Sí, pero... Ah, bueno. Lo gastaste, entonces no lo hubiese recuperado. Pues la serie y la esta no llevaban ni habilidades. Igual que el asesino, ¿no? Eh, no, el asesino sí que llevaba las tres habilidades. Y luego cosas llevaba... Eh... Ponderá brotar y un vínculo de sangre y dos dientes de leche, pues, no sé, muchas cosas. Bueno, pues nada. Ah, está bien. Sí. Vale, tío. Pues nos vemos para la próxima. Venga, hasta luego. Nada, nada, chao. Venga, nada, chao. ¡Venga, nada, chao! Ha... No, no, no. No, no, no. No, no, no. 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. ¡Suscríbete! 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 Oh, que me doy. Objetivo. Vaya, hombre. Esa no están las paradas, eh. Esa es la primera vez, una parada. Oye. Esa es la primera vez, una parada. No te preocupes, acabo con todo esto. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!